no sé cómo explicarles este vídeo de una forma acertada y sin ser sensacionalista cuyos protagonistas son nada menos y nada más que figuras tan importantes en las más altas esferas de la sociedad como lo son el príncipe harry y su esposa megan marley hace unas cuantas horas salió a la luz este vídeo que no tardará en volverse viral en el que vemos unos rasgos muy inquietantes en el rostro inexpresivo de la pareja real que dejará a más de uno perplejo juzguen ustedes y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video No me atrevo a dar un veredicto de lo que trata realmente Tal vez tan solo se trate de simples imitadores de los mismos Sin embargo, de ser este video sacado del mismísimo programa Britain's Got Talent real Que de hecho no parece ser lo contrario Estaríamos ante una escandalosa evidencia que alguien logró detallar en medio de la audiencia Y que a su vez daría mucho de qué hablar si los medios no lo censuran Digno de ver una y otra vez Por favor, hagamos este video viral para que todos se enteren de las cosas extrañas que están sucediendo ante nuestros ojos Como siempre, la decisión final de lo que es esto en realidad Queda a tu criterio Si te gustó el video, no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este Y recuerda No todo es psicosis Cuídate